Es de suma importancia, yo tuve la oportunidad de pertenecer también a la 61 legislatura, la 61ª legislatura, donde se crea la Comisión Especial por primera vez. Han habido ya tres legislaturas, con esta es la 3ª legislatura consecutiva en la que se implementa esta comisión, y lo que nos permite es abrir un canal directo de diálogo precisamente con todos los involucrados en la industria manufacturera, de exportación y maquiladora. Hay otras comisiones, las comisiones constitucionalmente constituidas, quienes deberán estar haciendo también trabajos, o con quienes deberemos estar haciendo trabajos en conjunto, pero siempre es importante que en temas especializados, como es la industria maquiladora y manufacturera, exista un órgano especializado de la Cámara que se concentre en ese sector. Por supuesto, la confianza que depositan todos los diferentes partidos políticos al aprobar quienes encabecen las diferentes comisiones especiales, en este caso sus servidores, una confianza que habremos de devolver con buenos resultados el trabajo acompañado de todos los miembros de esta comisión especial. ¿La importancia de esta industria ahora que se viene el nuevo gobierno de Estados Unidos? Pues no solamente por el nuevo gobierno de Estados Unidos, sino en general. México ha demostrado ser un país con una alta capacidad, alta habilidad en el trabajo. Hablemos desde el trabajo más sencillo de la maquila, como fue en su caso, la maquila textil, que en un momento económico difícil de nuestro país, hace poco más de 20 años, fue prácticamente el cinturón de salvación para la economía, para gran parte de esa economía nacional. Y en estos momentos la industria de exportación, estamos viendo una sustitución de lo que antes eran ingresos petroleros por ingresos de la industria maquiladora, manufacturera y de exportación. ¿Qué quiere decir? Bueno, si actualmente los ingresos de México rondan el 60% a través de esta industria, de ese nivel, de ese tamaño, es la importancia de esta industria. En generación de empleos, poco más de 2 millones de empleos directos. Los indirectos que generan, en este momento no tengo el dato duro, es difícil además poder entender ese dato de los empleos indirectos, porque es muy amplio el sector manufacturero y maquilador. Y además de todo esto, tenemos organizaciones, como es el caso de Index, que están concentrados no solamente en producir, en producir bien, en tener a sus agremiados debidamente organizados, sino además están buscando mayores beneficios para México, como fue el caso que nos planteaban de la proveeduría, donde están sustituyendo a proveedores extranjeros por proveedores nacionales. Y entonces eso evidentemente hace que se movilice toda la economía de nuestro país. Y en estos momentos donde se genera cierta incertidumbre, yo quisiera referir, ser muy preciso, la incertidumbre en el tema del gobierno, del cambio de gobierno de los Estados Unidos de América, donde esa incertidumbre está más en el ambiente, en el sentimiento de los mexicanos, más que en el tema real económico, porque lo que ya está establecido económicamente, México es muy fuerte en esos temas, tiene grandes fortalezas jurídicas, y además respaldadas por tratados internacionales y por diferentes legislaciones, pero sobre todo tenemos empresarios comprometidos con nuestro país, y tenemos además un ejecutivo que ha estado, un poder ejecutivo de nuestro país, encabezado por el presidente Enrique Peña, que ha buscado otros mercados. Y desde hace poco más de dos, tres años se han estado buscando abrir otros mercados, como ha sido el caso de la República China, donde evidentemente podemos tener donde equilibrar esa balanza comercial. Sin dudar, además, los países de Centro y Suramérica que son, y del Caribe, además, el CARICOM, que son además una zona económica donde pocas veces volteamos a ver, nos gusta mucho voltear a ver hacia el norte, y nos olvidamos que hay una gran cantidad de consumidores en el centro y sur de nuestro continente. En fin, ¿viene un tiempo de incertidumbre? Sí, lo estamos viviendo. Viene un tiempo donde debemos aprovechar este aparente tiempo malo para sacar las cosas positivas. Hoy tuvimos aquí una representación en la instalación de esta comisión especial, como nunca se había tenido, una representación de todo el país, de la industria maquiladora y manufacturera, y eso demuestra la unidad que generan esos tiempos difíciles, ante cualquier embate o ante cualquier comentario contra nuestra nación, o ante cualquier acción o pretender alguna acción contra nuestra nación. Esto es lo que generan, unidad en todos los mexicanos, unidad en el sector productivo, unidad en el sector legislativo, y eso es lo que nos va a dar buenos resultados, el trabajar con unidad. Muchísimas gracias.